no hay forma de esconderse reyes varones reinas les dimos nombres diferentes pero todos son iguales máquinas de matar cayendo desde el cielo este es nuestro hogar nuestro bastión de resistencia aquí es donde los valientes se encuentran con los audaces no moriremos en las sombras enfrentaremos a nuestros nombres de frente ahora es el show rastreadores en el aire abatido habéis visto mis juegos artificiales uno de los atentos hay un rastreador nos ha visto son demasiados retirada hasta se están muriendo feos los tenemos encima vamos vamos impacto confirmado vuelvan de inmediato y me debes una ya lo creo a por eso es un maverick cuidado disparado a las patas buen trabajo nunca dejarán de llegar oxígeno limpio llamando a voluntarios alístate y resiste las patas otra auto ap nunca me alguien siempre se si si se no si allí se nos si nos Gracias.